Esta semana las tendencias en redes sociales generaron gran conversación. Aquí te presentamos un recuento de lo más destacado de los últimos días. La muerte de la reina Isabel II y la llegada al trono de Inglaterra del rey Carlos III acapararon el interés de los medios digitales. Anécdotas, condolencias, datos históricos y curiosidades sobre la familia real británica aún siguen siendo compartidos por los internautas. El 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, fecha que tiene el objetivo de implementar y promover acciones para evitar este acto. En Chile, cientos de personas se unieron a las movilizaciones por la conmemoración del 49 aniversario del golpe de Estado de 1973, las cuales terminaron en caos, disturbios y algunos enfrentamientos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, honró la memoria de las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre a 21 años de la tragedia. El mundo de la literatura se cimbró ante el fallecimiento del escritor español Javier Marías, una de las figuras más destacadas de las letras en español. En temas nacionales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el trolebus elevado que conectará el oriente de la ciudad. Comentó que es el primero de su tipo a nivel mundial y comenzará a dar servicio a mediados de octubre. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la ceremonia del 175 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. A lo largo de todo el territorio nacional también se realizaron diversos actos conmemorativos. Todos los medios de comunicación en estos días y cómo no pues es un hecho histórico ya que estuvo en la corona 70 años y ahí pues mientras en Inglaterra pues siguen todo este protocolo. Aquí en México estamos celebrando el mes patrio, la independencia de México que por cierto los invitamos a ver un programa que tenemos sobre México independiente en nuestro canal de YouTube de TV UNAM pues para seguir toda esta información. ¿Cómo estás Beto? Te saludo con gusto compartiendo este programa. Qué gusto, qué gusto Pau estar nuevamente aquí con nosotros, con ustedes. Estar con ustedes en Entrending pues sí, mucha información como ya lo mencionaste, es un mes muy movido en nuestro país particularmente. Así es, precisamente entramos a septiembre y pues se conmemoran los sismos del 2017 y del 85 y por eso es muy importante hablar de la protección civil. Justamente ese va a ser nuestro hilo central Pau, amigos. La protección civil es, ya sabemos ¿no? Se origina estos protocolos después del 85 pero voltear a ver en todos estos años ¿cómo es que ha avanzado? Si verdaderamente hay avances que nos ayudan a prevenir como lo que pasó ya hace unos cinco años en el 2017. Entonces, sí recordar lo que han sido este septiembre de sismos que ya está, se dice digamos que de manera humorística pero pues sí también tener esa cultura de la prevención, Pau. Así es y recordar que los sismos no se pueden predecir y por eso vamos a hablar más de este tema. ¿Qué te parece si comenzamos? Pues enterándonos qué es la protección civil y cómo funciona, nos lo explica Nadia Rodríguez en el minuto. Los desastres naturales y accidentes suceden todo el tiempo, ya sea en una gran ciudad o en el campo, en una zona rural. Ante un sismo, inundaciones, huracanes o deslave de cerros, nuestra vida corre peligro. Lo mismo si alguien tropieza por las escaleras, sufre un percance automovilístico, si ocurre un incendio en una fábrica o un centro comercial. Para cada situación existe una serie de medidas o protocolos que de seguirlos correctamente pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A la aplicación de estas normas y acciones, que son implementadas por las autoridades y especialistas en riesgos, se le llama protección civil. Es muy importante conocerlas, entenderlas y practicarlas con frecuencia. De esta manera podemos prevenir complicaciones y ayudarnos en comunidad para recuperar nuestra vida normal más rápido. Nuestro país tiene una larga tradición y experiencia en materia de protección civil que vale la pena conocer. Como dice Nadia, vale la pena conocer estas recomendaciones, estas instrucciones, Pau, porque no es exageración que se habla de decisiones que podrían resultar ya sea en salvar nuestra vida o tener lesiones leve a inclusive perder la vida. Así es y es por eso pues que la protección civil es todo un sistema que incluso pues llegó a México pues más o menos alrededor del siglo dieciocho. En estos inicios, claro, no era un sistema como tal, fue ya hasta el ochenta y cinco con los sismos que ya fue cuando se formó pues este sistema nacional. Y que ya digamos es parte y fundamental de cómo es que nosotros reaccionamos a un sismo. Cristian nos platica en la primera parte del reportaje cómo es que ha evolucionado en los últimos años el Sistema Nacional de Protección Civil. La protección civil no siempre fue como ahora la conocemos. Con el paso de los años ha ido cambiando. Los primeros antecedentes de esta disciplina datan de la nueva España en el siglo dieciocho. Con el establecimiento de los serenos, quienes se encargaban de vigilar durante la noche, dar alarma en caso de siniestro, así como brindar ayuda. A partir del sismo de 1985, la sociedad ha ido entendiendo cada vez mejor esto. El propio gobierno ha ido haciendo una parte de la parte que le corresponde. La sociedad civil debe participar, pero el gobierno tiene que ser el líder en lo que se tiene que hacer. En mayo de 1986, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, con la finalidad de establecer un método que permitiera a las autoridades y a la sociedad civil coordinarse de manera eficiente y rápida en caso de un desastre. Lo que tendríamos que hacer es, desde la escuela, empezar a fomentar la cultura de la prevención. Más vale prevenir que corregir. Lo que hace falta muchísimo es una buena educación en el sentido de la prevención y, obviamente, la protección personal. La década de los 90 fue importante para México, con la creación del primer reglamento de protección civil para el Distrito Federal. Esa entidad también fue la primera en tener un programa de protección civil. Primero, hay normas, normas oficiales que establecen los procedimientos para prevenir accidentes, precisamente. Y entonces, pues lo primero que hay que hacer es seguir las normas. Hay que tener el equipo de protección adecuado para el trabajador, pero también tenemos que tener el equipo de protección adecuado para las instalaciones. No solo corremos peligro ante los fenómenos de origen natural, como los sismos o huracanes, sino también de aquellos originados por la actividad humana, que pueden eventualmente terminar en un desastre. Cada vez tenemos mejores normas en ese sentido, pero también a nivel personal y a nivel social, una mayor comprensión de que vivimos en unas áreas sumamente riesgosas y que entonces tenemos que estar preparados para cualquier tipo de contingencia. El marco jurídico mexicano provee herramientas para garantizar a la población una respuesta en caso de que ocurran fenómenos naturales o antropogénicos. Vivimos en una zona sísmica por excelencia. Debemos estar preparados no solamente para el sismo en sí, sino para las consecuencias. Los diversos fenómenos naturales pueden resultar en pérdidas económicas, aunque sin duda el mayor costo que se enfrenta es el de la pérdida de vidas humanas. Bueno, pues prevenir, estar informados, saber cómo actuar ante una emergencia o una situación pues difícil es parte de la cultura de protección civil, Beto. Hay que recordar pues que en el lugar en el que vivimos, pues los sismos ya sabemos que han ocurrido y que seguirán pasando y pues ya es nuestro deber incluso estar informados y capacitados para una emergencia como un sismo o como cualquier otra. Es por eso que vamos a hablar de la cultura de protección civil. Es por eso que nos acompaña la licenciada Adriana Ramírez, jefa del Departamento de Prevención y Seguridad Universitaria. Además, es coordinadora de protección civil de la FES Aragón de la UNAM. Muchísimas gracias, licenciada Adriana, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Y es un tema muy importante, como ya lo hablaba Pau. También ya hay una cierta responsabilidad para nosotros, los ciudadanos, de estar informados. Pero entrando en materia, licenciada Adriana, ¿de qué se trata esta cultura de la protección civil? O sea, ya vimos un poco de cómo funciona el sistema nacional, pero a nosotros los ciudadanos, ¿de qué se trata el de estar en esta cultura de protección civil? Claro que sí, con gusto. Básicamente, en palabras simples y sencillas, lo que implica la cultura de protección civil es que sepamos qué hacer antes, durante y después de cualquier situación de emergencia, ya sea por un fenómeno natural o incluso fenómenos antropogénicos. ¿Qué implica esto? Pues si nosotros nos preparamos teniendo un plan familiar, realizando simulacros, por ejemplo, pues el día que llegue la emergencia, un sismo, por decirlo de alguna manera, hablando del mes de septiembre, pues nos ayuda a que en el momento podamos actuar, saber ya dónde están las rutas de evacuación, saber dónde están las salidas de emergencia. Básicamente es eso lo que buscamos con la protección civil, saber actuar antes, durante y después de cualquier situación de emergencia. Ok, también hay que recordar a los que nos están viendo que a veces recordamos como la protección civil como un sismo, que es lo más cercano, pero también es ante otro tipo de desastres naturales, creo que es importante mencionarlo. Es correcto, por ejemplo, en casa, en la oficina, a veces vemos los extintores, pero si no sabemos cómo utilizarlo, tenerlo o no es lo mismo. Protección civil, digamos que es como el seguro del auto, que más vale tenerlo y no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Por eso la importancia de tener estos conocimientos que nos sirven en el día a día, en cualquier situación, incluso podemos salvar una vida de algún familiar, amigo o de un desconocido, incluso en el transporte público teniendo estos conocimientos. Mucho se habla, licenciada, de que tenemos que educarnos, tenemos que adquirir estos conocimientos, pero ¿a dónde podemos ir los ciudadanos? ¿O cómo podemos adquirir esta cultura? ¿A qué instancias, por ejemplo? ¿A dónde podemos nosotros acercarnos? Claro que sí, desde luego hay tips y medidas muy sencillas que yo les puedo compartir el día de hoy. Por ejemplo, algo que yo les transmito y les pregunto a los alumnos, si cuando van al cine, cuando van a un restaurante, un bar, se toman un minuto de su tiempo para fijarse dónde están las rutas de evacuación, dónde están las salidas de emergencia. Son pequeñas medidas o pequeñas acciones que nos sirven en el día a día para afrontar mejor una situación de emergencia. Todas las alcaldías, los municipios, incluso todas las facultades de nuestra universidad cuentan con un área de protección civil. Entonces, yo les recomendaría que se acerquen a estas áreas. Generalmente se dan cursos, talleres, conferencias, con la idea justamente de llevar estos temas, hacerlos más sencillos para toda la comunidad y desde luego el tema central importante para nosotros también es acercar a los niños. Si tenemos esta cultura desde niños, pues ya cuando llegas y eres adulto, pues es más fácil para ti tener esta cultura ya como parte de tu día a día. Claro. Igual nos comenta que cuando estamos fuera es importante fijarnos en estos puntos y en casa, a lo mejor, ¿cuáles serían esas también recomendaciones que podemos hacer? Porque a veces ya tenemos ahí nuestra casa, pero no sabemos ni siquiera por dónde salir de manera inmediata o cuáles serían esos puntos para reunirnos con nuestras familias para salvar la vida, claro. Sí, desde luego, detectar, hacer una pequeña reunión con la familia y detectar aquellas acciones o aquellos puntos de riesgo que encontremos en nuestro domicilio. Desde luego saber si algunos están en la escuela, si otros están en el trabajo, ubicar un punto céntrico donde podrían llegar considerando que tal vez no haya transporte público, considerando algunas cuestiones que se pudiera dar en una emergencia en la ciudad y eso los ayuda a tener ya planificado la mochila de emergencia, desde luego también es importante. Y bueno, identificar previamente, no esperarnos hasta que llegue el sismo para ver cuál era la ruta de evacuación, cuáles son las zonas de menor riesgo, las salidas de emergencia, etcétera. Creo que eso es lo que nos lleva y es la clave, la prevención. Por ejemplo, este tipo de recomendaciones son generales, ¿no, licenciada? Pero ¿hay algunas particulares dependiendo, no sé, el siniestro, dependiendo la situación? Por ejemplo, también cuando tenemos la estufa, ¿no? En cualquiera, fuga, incluso también del boiler, creo que eso es importantísimo y también es parte de la cultura de prevención. Claro, si nos organizamos en casa y determinamos acciones específicas para cada quien, pues a lo mejor ya sabemos que mamá o papá es el primero que tiene que ir a ver la conexión de gas, la conexiones eléctricas para bajarlas o pagarlas y justamente antes de poder evacuar en caso de un sismo, ¿no? Entonces, sí es necesario reunirse en familia y determinar acciones específicas como lo hacemos en los comités internos de protección civil, que cada brigadista ya sabe qué actividad tiene que realizar. Claro. Y creo que de ahí vamos a esta pregunta que también sabemos que ustedes tienen, pues, este departamento en la FES Aragón, ¿cómo funciona? ¿Qué incluye? ¿Cómo promueven esta cultura de protección civil a los alumnos? Y también, pues, dan cursos, ¿no? Y talleres. Así es. Pues nosotros tenemos comités internos de protección civil por cada edificio que hay en la facultad. Esto es, están integrados por un responsable del inmueble, jefes de edificio, jefes de piso, perdón, jefes de brigadas y brigadistas. Tenemos cuatro brigadas básicas, que es comunicación, primeros auxilios, combate de incendio y evacuación de inmuebles. Con estas cuatro brigadas básicas es como nosotros podemos dar atención a nuestra comunidad ante cualquier eventualidad. Insisto, no necesariamente sismo, puede haber otro tipo de eventualidades y es la manera en que nosotros actuamos de manera interna. Dentro de la página de la facultad hay una sección exclusiva de protección civil donde ofertamos los cursos y talleres para tener estas capacitaciones, que siempre es importante seguirnos capacitando. Entonces, los invito a que visiten nuestra página. Ahí tienen toda la información. Y próximamente estamos esperando estos cursos en el mes de octubre. Perfecto, pues están por llegar esos cursos. Licenciada Adriana, llegamos al final de nuestra entrevista, pero le agradecemos mucho por los conceptos. Creo que el mensaje principal, Pau, no sé si estés de acuerdo, pero sí reunirnos en familia, ¿no? O sea, tenerlo claro, ¿no? Tenerlo claro y tener saber que cómo es que vamos a proceder. Te agradecemos mucho, licenciada Adriana. Un gusto. Gracias a ustedes por la invitación y pues saludos a FESA Aragón. Muchísimas gracias, licenciada. Y pues bueno, ahí tenemos estas recomendaciones que podemos seguir desde casa y en la escuela, como bien nos lo dice. Y pues bueno, también la invitamos a seguir viendo nuestro contenido de Entrending sobre la protección civil. Al regresar de la pausa vamos a hablar sobre la Brigada de Rescate Topos México. Bueno, esta iniciativa civil que surgió a partir del sismo de 1985. Tenemos más información al volver aquí a Entrending. Ya estamos de regreso con más información a Entrending. Estuvimos hablando de la protección civil. Beto, y pues ahora vamos a hablar sobre una Brigada de Rescate muy importante que surgió a partir del sismo de 1985. Topos México, esta organización civil dedicada pues al rescate, al apoyo, al voluntariado de forma general. Cuéntanos más acerca de esta extraordinaria labor. Sí, pues como lo mencionas, Pau, se trata de un esfuerzo de los propios ciudadanos en los que se preparan en diversas disciplinas para brindar una ayuda, una reacción, digamos, casi profesional, ¿no? O sea, que sepan lo que están haciendo y que al final cuentas los que los que hemos vivido los sismos, pues luego hasta terminamos estorbando, ¿no? Porque no sabemos cómo ayudar, no sabemos cómo hacerlo de manera adecuada. Adrián nos platica más sobre la organización Topos en la siguiente nota. El sismo que sacudió a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 dio origen a un grupo de voluntarios que apoyaron en los trabajos de búsqueda y rescate de víctimas. Por su labor bajo los escombros, la gente comenzó a identificarlos como los Topos. Un grupo de bomberos franceses nos dijeron, los podemos capacitar, pero se tiene que constituir en una organización formal. Entonces de ahí surgió parte, pues la idea de ya constituirnos como una asociación civil sin fines de lucro, tratando de ayudar en lo que se pueda, principalmente a la ciudad era el plano original y después al país y después ya con salidas internacionales. Los Topos se preparan todo el año en diversas especialidades. Rappel, elaboración de nudos, primeros auxilios, prevención y combate de incendios, protección civil, revisión de estructuras, capacitación vital para mejorar la asistencia que brindan. Ya un grupo, podemos decir, profesional y nos basamos en las guías de INSARAJ. Y nuestra finalidad es la ayuda a personas en estado vulnerable, sin importar el estatus económico, social, cultural de ningún tipo. O sea, nosotros acudimos a donde se nos requiere la ayuda a causa de un desastre. El reconocimiento internacional que tienen los Topos se debe a que es un equipo ligero de respuesta inmediata, multidisciplinario y capacitado para atender desastres de distinta índole, nacionales e internacionales, como terremotos, huracanes, inundaciones, accidentes aéreos y ferroviarios, explosiones e incendios urbanos y forestales. Eso es lo que nos ha dado este reconocimiento y el trabajo. Y el trabajo es trabajo con conocimiento, con estudio, con profesionalismo. No solo es ir y querer ayudar, sino es llevar las herramientas y el conocimiento adecuado para poder ayudar. Este año se cumplen 37 años de la tragedia ocasionada por el sismo de 8.1 grados, así como del inicio de este grupo voluntario, Los Topos, para quienes la mejor enseñanza en los desastres naturales es la prevención y el fomento de una verdadera cultura en materia de protección civil. Es importante recordar, y ya nos lo mencionó la licenciada Adriana durante la entrevista, Pau, que pues la protección civil y esta cultura no solo es cuando hay un sismo, no solo es cuando hay un siniestro. Son recomendaciones que si nosotros seguimos en nuestro día a día, pues estamos mejor preparados para cualquier situación. Así es, y es que también en nuestro país, pues este sistema se ha ido reforzando y evolucionando con el paso de los años, principalmente en los estados que son más vulnerables a sufrir algún desastre natural. Y de esto nos va a platicar Cristian en la segunda parte del reportaje. Vamos a verlo. La protección civil en México se entiende como el conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población. El tema de atender emergencias no solamente es una responsabilidad de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, sino que es del conjunto de dependencias del gobierno que tienen que ver con ciertas temáticas en las cuales nos vemos enfrentados en el día a día. El trabajo con otras dependencias como el CENAPRED, el Servicio Sismológico Nacional y el Servicio Meteorológico Nacional, entre otras, garantizan una mejor oportunidad de protección, no solo de nuestra vida, sino también de nuestros bienes y seguridad. En la Ciudad de México y estados como Oaxaca, Guerrero y Morelos, afectados por recientes sismos, han tenido la necesidad de fortalecer las acciones de protección civil. Nosotros estamos en forma permanente en todas las regiones y trabajando en forma muy de la mano con todas las unidades de protección civil de todas las alcaldías de la Ciudad de México, de las 16 alcaldías. Cuando ocurre algún fenómeno natural, el Fondem se encarga de apoyar a la infraestructura federal y estatal afectada por estos desastres naturales. El FOPREDEM promueve y fomenta actividades preventivas para reducir riesgos y disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo. La gestión de riesgos se refiere a eso, a la identificación de los riesgos en el territorio de manera de poder actuar en forma preventiva antes de que se convierta en riesgo y, si no lo atendemos, que se convierta en un desastre. El Sistema Nacional de Protección Civil está presente en todo el país, brindando su apoyo y tratando de evitar la mayor cantidad de pérdidas humanas posibles en desastres naturales grandes como en los sismos de 2017 o en el huracán Patricia en 2015. Cada estado cuenta con infraestructura en materia de protección civil. En el caso de la Ciudad de México, se realizan acciones concretas. Si nos solicitan permanentemente verificaciones de inmuebles, tanto del sector público, privado como social, todos los días nuestro personal sale a hacer verificaciones y opiniones técnicas de riesgo de manera de que si nosotros vemos que hay verdaderamente un problema estructural, nosotros llamamos inmediatamente y le pedimos apoyo al Instituto de Seguridad para las Construcciones para que atienda esos temas. La protección civil en México ha ido cambiando y mejorando ante las emergencias y desastres por las que ha pasado el país, todo con el propósito de salvaguardar la vida de los mexicanos. Por supuesto que nuestra universidad y particularmente hablar de ciudad universitaria pues es hablar de un muy amplio terreno en el que convergen cientos de miles de personas prácticamente diario, Pau. Esto significa que entonces tiene que haber ciertos protocolos determinados también de protección civil. Así es y es por eso que desde 1991 opera y trabaja el Departamento de Protección Civil UNAM dedicados a salvaguardar y proteger la vida de los universitarios. Y justamente Frida nos detalla en la siguiente nota cómo es que funciona este Departamento de Protección Civil en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Las experiencias vividas y el impacto de los sismos en México fue motivo para que la UNAM creara el Departamento de Protección Civil. Este se encarga de proteger y salvaguardar la integridad física de la comunidad universitaria. A nivel del concepto de nuestra universidad, pues es el área de protección civil la que ayuda para hacer sus programas internos, para visualizar qué fenómenos, qué situaciones tanto naturales como creadas por el hombre pueden ser peligrosas o de riesgo en cada una de las áreas de la República donde tenemos instalaciones universitarias. En coordinación con otras dependencias, Protección Civil UNAM trabaja diariamente para garantizar la seguridad de los estudiantes, académicos, trabajadores y funcionarios de esta casa de estudios. Estamos formados con una dirección de área, varios departamentos, entre ellos análisis de riesgos, los que manejan el UNAM, capacitación que vamos dando, la unidad canina y evidentemente algo muy importante, el Departamento de Bomberos. La comunidad universitaria puede recibir atención de Protección Civil UNAM ante cualquier tipo de situación que la vulnere. Nosotros también tenemos diversos teléfonos, diversos mecanismos de contacto con la comunidad universitaria. Tenemos la Central de Atención de Emergencias, tenemos los números directos de bomberos, tenemos la aplicación SOS UNAM. Protección Civil UNAM lleva a cabo tareas que permiten mitigar incidentes, como lo es el despliegue de brigadistas en eventos masivos, la señalización de edificios para rutas de evacuación, verificación de extintores, la capacitación de voluntarios para poder atender una emergencia y la realización de simulacros, entre muchas más, para generar, fomentar y fortalecer la cultura de la prevención. Ha sido el área de Protección Civil un área muy valiosa. ¿Por qué? Porque es un área muy sensible a estos temas donde nos importa mucho que podamos tener acciones de prevención para mitigación de los riesgos. Pero también tenemos que estar viendo los temas de resiliencia. ¿Cómo nos recuperamos de algún fenómeno, de alguna situación difícil que nos haya afectado? Y bueno, con esta información que nos tenía Frida, es como vamos llegando al final de este programa, Beto, creo que es muy importante reiterar a toda la población, pues, la cultura de prevención, como lo hemos ido manejando en todo el programa, pues, revisar constantemente el lugar que habitamos, los lugares que frecuentamos, contar con este kit de emergencia, y por qué no, pues, también tomar algunos cursos de capacitación, de protección civil, de primeros auxilios, que, por ejemplo, ofrece la Ciudad de México en compañía de la Escuela Nacional de Protección Civil y Senapred. Creo que pueden buscar, hay mucha información si quieren tomar algunos cursos a distancia, pues, esta es una gran recomendación. Pau, definitivamente no se trata de siempre tener miedo, de siempre estar esperando lo peor, pero si llega a pasar, y como sabemos que en nuestra región del centro de México pasa con los sismos, pues, estar listos y saber qué hacer de manera responsable para nuestro propio bien y el bien de los que nos rodean. Nosotros llegamos al final de nuestra emisión, no sin antes invitarlos a que nos sintonicen cada jueves, ya lo saben, a las 19.30, a las 20.30 horas, a las 19 horas es los sábados, la repetición. Síganos en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de los temas en tendencia entre los internautas, y pues, guarden este programa porque creo que yo creo que es muy importante siempre regresar a esta información. Pau, nos vemos, qué gusto compartir una vez más la conducción. Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.